¡Hola amigos! Bueno, yo soy Isma, para los que no me conozcáis, para los que sí me conozcáis, ¡Hola! Gracias por verme. En fin, ¿qué os vengo a traer en este vídeo? Pues, evidentemente, porque los productos han cambiado, os vengo a traer cuál es mi rutina de noche. Igual, mi rutina de noche la tengo mega estudiada, he buscado millones y millones y millones de vídeos en YouTube, mi información en Google, bla, 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 he probado mil tonterías de estas para la cara, esto es lo que me funciona. Es casi igual que lo que uso en mi rutina de mañana, solo que incorporo, evidentemente, un desmaquillante para ojos, porque yo lo único que me maquillo son los ojos, y incorporo esta maravilla de Dios, que es una crema de neutrógena con retinol, que es buenísima, te ayuda mucho, es anti-age, anti-edad, y es una crema solo de noche, ¿vale? Me la pongo un ratito antes de ir a la cama, y es que se nota, es que, de verdad, juro que se nota. Y he de decir que esta crema, o sea, sí, sí, y sí, llevo unas antenitas, porque no tengo ninguna diadema para recogerme el pelo, para hacerme estas cosas. Así que, en fin, os enseño, ¿vale? Yo cojo un disquito, y lo primero que hago, evidentemente, es desmaquillarme los ojillos, y me los desmaquillo tal que, así, tú te pones esta cosita, así, y sin hacer mucho, se va bastante la mierdecilla. Me desmaquille muy bien el ojo, el otro ojo. He de decir que los de Garnier, que vienen con aceitillo por aquí, el aceitillo este amarillo, van mejor que los del aceitillo en color violeta. Ahora iría la crema. Ahora pasaríamos a usar la cremita, que yo me he mojado un poquito la cara antes de empezar, y yo no hago más que esto. Cojo un poquito de producto, me lo pongo así, un poquito por encima, lo que me sobra de los deditos lo pongo aquí, en la Foreo falsa, recordad, y la Foreo ya está mojada, porque la acabo de mojar en el baño, ¿vale? Entonces, la encendemos, le doy potencia ahí, a lavar. Es importante que los primeros días, eso es lo que he leído, ¿no?, en recomendaciones, que no la pongas muy, muy fuerte, porque no se te ponga la piel muy roja, porque a lo mejor sea mucha potencia para ti, entonces, es ir empezando muy poquito a poco, ¿vale? Y estaríamos haciendo esto un minuto, ¿vale? Esta, como es la Foreo falsa, no te avisa, pero bueno, tú calcula, a ver, tampoco es tan difícil, calcula un minutillo, y lo que yo hago siempre por la noche es darle la vuelta, y usar también la parte de los dos puntitos más gorditos. En realidad, no sé si funcione más o mejor, pero a mí me da la sensación de que me limpia mejor la piel, y como que me hace un efecto exfoliante que me gusta luego. Me deja la piel muy suave, como muy tensa, finita, no sé, y me gusta muchísimo. Así que, estoy normalmente otro minutito con esta parte de aquí dentro, ¿vale? Y, una vez que terminamos, vamos, nos lavamos la carita, y ahora vengo a echarme el siguiente producto. Una vez que tenemos la caliza limpita y lavadita, con agua tibia, me pongo el tónico, que yo me lo ponía con una, con un algodoncito, pero también he leído y he investigado mucho, de que si te lo pones con la mano, es bastante más efectivo, porque al darte golpecitos, haces que penetre mejor. Así que, pip, 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 me echo dos o tres trocitos, y hago, salte esto, ¿vale? Primero me esparzo un poquito el producto, y luego, tiqui, 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 con golpecitos, me voy esparciendo el tónico. Dejadme en comentarios si creéis que esto es una auténtica gilipolle, o si es efectivo. Yo he leído que es efectivo, y además me ahorro el money money, porque los discos desmaquillantes no son gratis, y hay que comprar muchos, claro, hay que usar un disco para quitártelo del ojo, otro disco para el tónico, mucho disco al final del día, mucho disco, así que si te lo puedes echar con las manos, pues es lo que te ahorras. En fin, te dejas el tónico, que te penetre bien en la piel, te das golpecitos, y ahora iría el serum, ¿vale? El serum me pongo como una almendrita, muy poquito, porque además este serum se gasta en... ¿Cagando leches? Haciendo muy fino, hablando. Y me lo voy aplicando, me dejo un poquito en cada zona, y sin olvidarme nunca, 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 de el cuello, que es el gran olvidado, y el serum me lo reparto poquito, y hago lo mismo, me doy golpecitos. ¿Por qué me doy golpecitos? No es porque sea tonta del culo, no es que me falte un hervor, es que dicen que, claro, el de golpecitos ayuda a que el producto penetre mucho mejor en la piel. Así que me tiro un buen rato haciendo esto, hasta que se me ha absorbido por completo el producto, ya me veo que está la piel suave, para echarme el retinol. Normalmente yo me pongo el retinol al final del día, o sea, cuando me voy a meter en la cama. ¡Madre mía, qué cana! ¡Madre mía! Es decir que no me tiño, con 34 años, no me he teñido el pelo, teñido, teñido, nunca. Así que, oye, por tener una, dos, tres, cinco, siete canas, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que, claro, todas salen en este ladito, y claro, no se recoge el pelo, se ven ahí todas las camillas, y quedan mal. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y ya está. Me pongo el retinol, que igual me pongo muy, muy, muy poquito, y lo vuelvo a cerrar, por si acaso, y hago lo mismo. Me pongo un poquito por la frente, un poquito aquí en los laditos, acá, acá, acá. Y lo que me sobra, al cuello. Y igual, lo esparzo bien, siempre moviendo, en movimientos circulares, hacia arriba, para amarrogarnos la piel, más de lo que ya está, y, ¿adivináis? Un pasito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. A ver, dejadme en comentario. Me pica la nariz. En fin, este sería el resultado. Así me queda la piel, se queda suave, ahora mismo, pues, está un poco tocha, porque me acabo de echar el retinol. Y lo que te hace es estirar la piel, Como darte, rellenarte los huequecitos que te quedan, donde se forma la arruga. Sobre todo, yo los tengo en este lado y en este. Esto de aquí, se me ha ido bastante, ¿vale? O sea, que creo que realmente, esa crema funciona. Os voy a dejar, todas las cremas, en la cajita de descripción, por si las quisierais usar. Yo ya os digo, que a mí me va genial. Y esta, segurísimo, que me la voy a volver a comprar, cuando se termine, que tiene que estar, para acabarse, igual le queda para un mes. Pero, esta de acá, el serum, creo que lo voy a cambiar, porque he visto serums, que hacen que las manchas, se te noten un poquito menos. Como yo tengo esta manchita de aquí, como ya os conté, pues, voy a intentar comprarme, la próxima vez, un serum, que sea más específico, para manchas, ¿vale? Así que si me va bien el serum, que ya tengo, medio decidido, cuál va a ser, os haré otro review, ¿vale? Después de un tiempecito probándolo, y si os interesa, pues mira, os dejaré la marca por abajo, y todo eso, ¿vale? Así que nada, muchas, muchas, muchas gracias, por ver este vídeo, y si quieres ver más vídeos, como este, déjame en los comentarios, dime, que otras cosas, te gustaría que probaras, porque, yo soy de las que nos prueba todo, y, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, por verme único, muchas gracias, ay, ay, que haría yo sentir, que haría yo sentir, ¡Woo!